y es momento de dar la bienvenida mi querido doctor William Campos, él es cirujano y especialista en armonización orofacial y el día de hoy hablaremos de una tendencia definitivamente que es la más bonita me parece a mí y es del blanqueamiento dental pero vamos a ver algunos detalles acerca de los mitos y también las verdades sobre este tema doc bienvenido a doctor tv gracias por la invitación muy buenas tardes bueno tanto se habla de un blanqueamiento dental y todo mundo quiere hacerse este blanqueamiento cabe decir que nosotros en nuestra profesión decimos aclaramiento dental no blanqueamiento el aclaramiento dental es eliminar primero la placa bacteriana el sarro que está acumulado en nuestros dientes y mediante químicos o químicamente es tratar de quitar la dentina o hacerle más blanca a la dentina ok doc bueno vamos para tener un poco más de interacción entre usted y yo y por supuesto nuestros espectadores vamos a hablar sobre si es que esto es un mito o una verdad entonces vamos con el primero dice el blanqueamiento dental sustituye a una limpieza bucal mito o verdad es un mito y quizás algo erróneo ya que ya que en realidad los pacientes vienen a la consulta por un blanqueamiento revisamos bucal mente y los dientes tienen bastante placa bacteriana discutimos con los pacientes conversamos le decimos que lo correcto es eliminar mediante profilaxis primero esta placa este barrido y luego el blanqueamiento para que para que tenga un mejor el químico quizás coja mejor en la dentina y pueda tener un resultado positivo y esto habla muy bien de su ética profesional porque muchas veces por por médicos querer cobrar el dinero pues le hacen lo que el paciente pida y no se trata de eso y los pacientes vienen a la consulta que hace un día me hice la profilaxis en otra clínica sólo quiere el blanqueamiento y el momento que primero le hacemos la profilaxis ya no quieren cancelar el blanqueamiento es por eso que no se dejen llevar las publicidades engañosas que el blanqueamiento por 30 40 dólares una hora de láser el láser no existe tampoco perfecto vamos con vamos a adivinar si esto es mito o verdad todos los tratamientos son iguales no cada tratamiento conlleva ya un mito claro es un mito ya que cada tratamiento es para cada paciente diferente si no todos los pacientes tienen la capacidad de hacerse un blanqueamiento dental ya que pacientes que tienen problemas periodontales no viene bien hacerse este blanqueamiento dental porque va a conllevar a daños en las raíces de nuestros dientes y sensibilidad ok vámonos con otro tema dice el blanqueamiento dental no deja los dientes blancos mito o verdad verdad puede ser y va a aclarar un poco los dientes más no deja blanco pero como usted dice es un aclaramiento hay que sustituir ese término pues decirlo correctamente recuerde que el diente tiene unas capas no viene primero la primera que es el esmalte que mide 0.2 a 0.5 milímetros luego viene la dentina que mide de 1 a 2 milímetros y luego viene la cámara pulpar la que le da el con la coloración al diente es la capa de la mitad la dentina entonces nosotros si es que maltratamos el diente y sometemos a quizás agresivamente a poner un aclaramiento dental podemos dañar el diente y se debilita un montón se debilita tiene sensibilidad dental perfecto el blanqueamiento dental puede hacerme daño mito o verdad verdad claro que puede hacer daño blanqueamiento dental ya que este blanqueamiento dental no es recomendable quizás hacerse cada momento y el blanqueamiento dental se hace mínimo unas dos veces al año nada más hay pacientes que son obsesionados con los dientes blancos y se les explica que esto no solamente blanqueamiento dentales no es solamente colocar un químico y colocar la lámpara tiene que cuidarse perfecto ok vámonos por acá dice el efecto del blanqueamiento depende de los hábitos del paciente mito o verdad 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 el blanqueamiento dental puede durar en nuestro organismo quizás o en nuestros dientes quizás pocos días de acuerdo al hábito del uso de tabaco vinos gaseosas colorantes chocolate café todo lo que tenga un poquito más de colorante o pigmentantes esto va a reducir el tiempo de duración de blanqueamiento dental también por hábitos hablamos del tema del cuidado como tal dental no del alcoholismo y todo eso lo que lleva perfecto sí tiene bastante que dice no existe el blanqueamiento dental con láser mito o verdad o sea es más llamado láser la lámpara de foto curado que aquí viene trayendo es una lámpara no es un láser el láser tiene varias funciones y otras se utiliza para otras cosas esta es una lámpara de foto curado que los pacientes lo que llevan es la luz lleva una luz que va a activar el químico que es un activador y un catalizador que va a producir a que se acelere más el proceso eso es lo que va a hacer esta lámpara claro que el químico como que haga su efecto pero un proceso más rápido sí ok perfecto otra cosa muy importante existen dos tipos de blanqueamiento dental el blanqueamiento casero sí que es mediante cubetas mediante jeringas y eso es lo de vista claro se manda hacer unas cubetas a unos pacientes que son cubetas personalizadas y se le manda una jeringa esta jeringa se utiliza por las noches por unos cinco a diez días y va a aclarar sus dientes el otro aclaramiento dental es en consultorio es mediante un activador y un catalizador esto se utiliza con una barrera jijival para no dañar y proteger las encías y se mezclan los dos elementos estos dos elementos al mezclarse que son peróxidos va a ayudar y mediante el activador va a ayudar a aclarar más rápidamente ah perfecto y bueno esto es me esto me parece súper importante dice la obsesión por el blanco perfecto puede traer consigo un problema buco dental ni claro que sí es verdad es un mito ya que no todos los pacientes quieren tener los dientes blancos hay algunos pacientes que desean sus dientes blancos pero no lo pueden no puede llegar a ese no puede llegar a ese tono porque no es natural no es natural primero y segundo porque el blanqueamiento dental eh lo da o el aclaramiento lo eh dental lo da eh la dentina sí que es la capa de la mitad y esta dentina se da eh ya por el nacimiento de cada persona claro algo que me que alguna vez escuché y es que debe coincidir el color de nuestros dientes con nuestra con esta parte blanquita claro que sí en nuestros ojos eh mito verdad es verdad hay muchos hay muchos casos que nosotros tenemos en cuenta para organizar las coronas el blanqueamiento por ejemplo en en pacientes varones las coronas tienen que ser rectas si los ángulos rectos en pacientes mujeres tienen que ser más redondas y se acaba en ángulos redondos claro es diferente entre hombre y mujer incluso nosotros tenemos estos tonos eh mediante una tablilla ¿No? Nosotros vamos eh aclarando de acuerdo al al paciente y de acuerdo a la sesión mínimo no sé hay blanqueamiento en una sola sesión por el caso mínimo cuántas mínimo dos a tres sesiones puede ya haber resultados de aclaramiento dental